¡Tabasco bien! ¡Pero bien! ¡Tamor! ¡Tabasco bien! ¡Pero bien! ¡Tamor! Presentación del Grupo Manta MX en el emblemático Teatro Municipal de Tenango del Valle. Una combinación de jazz con música mexicana creada a través de instrumentos como saxofón, bajo, marimba, jarana, jarocha, por mencionar algunos. Agrupación que en el nombre porta un gran significado. El nombre lo tomamos del textil mexicano primero como reflejo de la diversidad que hay en el país, de tantas culturas, tanta gente, tantas geografías, tantas músicas, gastronomías, etc. Con un estilo musical que los identifica. Nosotros hacemos música mexicana, nos casamos con esa idea. Música mexicana tradicional, recreada y música nueva también, pero que tenga raigambre, que esté enraizada. Participación que fuera reconocida por la administración municipal en el marco del Festival del Quinto Sol, el cual diera su clausura en la explanada del Palacio Municipal con el grupo Congal Tijuana. Los de la capital mexicana, con su fusión de reggae, pusieron a bailar y a cantar a cada uno de los asistentes. Música Experiencias musicales que el Ayuntamiento de Tenango del Valle trajo para seguir disfrutando en el Festival del Quinto Sol, el cual nos espera con una nueva edición el próximo año. Música Y recuerda que todos somos Tenango. Música 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 Música